Amigos, sean bienvenidos a Juegos Jujetes y Coleccionables, y estamos en Hamless, en el corazón de Polanco, en Plaza Antara, y me encuentro con Andy. Andy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye Andy, fíjate que, bueno, no sé tú, pero yo en mi caso siempre, siempre que estaba en la alberca o en la tina de baño o algo así, cuando me bañaba, pues como que siempre tenía yo muchas fantasías del mar y de aventuras y de cosas así, pero yo no tenía más que un patito de hule para jugar, yo no tenía muchas cosas, no sé si a ti también te pasa o también te gusta jugar cuando estás en la bañera o en las albercas. Claro, yo que más hubiera querido tener tantos juguetes como estos que tenemos aquí ahora, que están increíbles, y aquí hay una variedad inmensa. Y además déjenme decirles que, bueno, los juguetes de baño de Hamless no son cualquier tipo de juguete, no, no, los ositos de golositos, los patitos de goma, pues siempre van a ser tradicionales, pero ya quedaron en el pasado, hoy en día tenemos juguetes que pueden, pues, interactuar contigo cuando están en el agua, jugar y divertirse y verse súper reales, y bueno, pues, Andy, ¿qué tienes ahí en las manos? Este es un calamar, que también es de nuestra propia línea de baño, y estos tentáculos que trae aquí hace que se vea como si fuera de verdad. No, no es cierto, eso es mentira, no, no, hasta que yo no lo vea, ¡ay, miren cómo se mueve, es verdad! Ok, está increíble, eso está muy padre, tenemos un pez, tenemos ranas, tenemos peces dorados, oye, qué padre está el calamar, está increíble. ¿Y estos funcionan con batería, o qué onda? Sí, estos ocupan baterías, en el caso del calamar, ocupa dos baterías AA, y los otros ocupan una. Pues están excelentes, están increíbles, y yo creo que, bueno, no son los únicos juguetes de baño que hay en Hamless, hay muchísimas cosas, pero si ustedes quieren conocerlas y quieren ver toda la variedad de juguetes que existen en Hamless, y lo que han fabricado, y lo que han hecho, pues tienen que venir aquí a Polanco, a Plaza Antara, ¿no, Andy? Sí, claro, y aparte, déjame contarte que la ranita, aparte de que se puede ocupar dentro del agua, también se puede jugar con ella afuera del agua, tiene unas llantitas abajo, que hace que cuando la pongan en el suelo, comience a avanzar sola, así que si no tienes bañera, también puedes jugar con ella. Eso está padre, ¿y saben por qué? Porque es realista ya que las ranas son anfibias y pueden estar tanto en el agua, como en la tierra, eso sí, oye, sí, Hamless sí está, pero en todo, ¿verdad? Sí, y aparte para los niños que dicen, ay, es que yo quiero que mi hijo tenga un patito, como los clásicos y todo, también tenemos uno. Ah, no es cierto, me estás echando cuentos aquí, ya, a mí se me hace que Andy nomás nos está mareando porque ya no creo todo lo que está diciendo, ¡Ah, sí es cierto, tiene un patito! Este es como los patitos tradicionales, no es de goma, pero también mueve sus patitas, y ocupan cuerda, que es lo mejor. Es el patito evolucionado, ¿qué más quieres? Claro. Oigan, pues está increíble, la verdad, está muy padre, vengan a ver toda la línea de baño de Hamless, está... ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? Es una regadera, por si no tienes bañera, puedes ocupar una de estas, y simplemente pones tu regadera, sumerges esto dentro del agua, y cuando presionas la estrellita, comienzan a salir los chorros de agua. ¡Hola, ven! ¿Qué tal todo lo que hace Hamless? La verdad está increíble, aquí hay, pues hay ballenas, hay ranitas, hay juguetes, hay interactivos, hay muchísimas cosas, creo que lo más importante es que vengan a Hamless, hasta ahí, un set de pesca, con tu cañita y toda la cosa, para que puedas pescar. La verdad, la caña está muy pro, porque funciona como una caña de verdad, ¿no? Como una de verdad, y lo mejor de todo es que estos juguetes los puedes adaptar para jugar, incluso en la alberca. Ahí está, ¿qué más quieren? Cuando sea el verano, cuando vayan de vacaciones, cuando estén en casa, en cualquier momento van a poder jugar y disfrutar con la línea de baño de Hamless, que la verdad está espectacular, y bueno, pues invitar a la gente, ¿dónde está Hamless, Andy? Aquí en el corazón de Antara, dentro de Polanco. Exactamente, bueno, llegan aquí a la plaza, entran, caminan un pedacito, entran, ¿qué es el menos uno, no se llama? Exacto, en el menos uno. Ya ven, hasta originales son en Hamless para poner los lugares donde van a estar las jugueterías, la verdad es que está muy padre, tienen que venir a conocer no solo esta, sino todas las líneas que manejan en este mágico lugar. Andy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Juegos Jujetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal!